Revisemos rápidamente los resultados de nuestra encuesta 24 de esta noche. ¿Cree que las recompensas ofrecidas por el Ministerio del Interior ayudarán a luchar contra la delincuencia? Sí ayudarán, 50,1% no lo harán, 49,9%. Conmigo será hasta el día lunes, porque mañana es mi cumpleaños. Y hoy día me voy a celebrar. Que lo recibas lindo Marisol. Gracias amigo querido, te dejo el lunes. Hasta mañana, que estén bien. Chao. Buenas noches.